Soy Francelia. Soy Isabel. Llevo seis años. Llevo 15 años en Santa Marta, Cáticla. Y el delito por el que se me acusa es secuestro. El delito por el que se me acusa es secuestro. Hace unos nueve meses, dos mil cuatrocientos sesenta días, sesenta mil doscientos cuarenta horas dentro de estos brazos de concreto. Nunca fue mi deseo estar en este lugar, alejada de mi familia. Solo me bastaron unas horas y la vida me cambió. Ejemplos de una vida digna me trajeron aquí. A veces pensamos que la vida no tiene un precio. Y cuando nos damos cuenta, la realidad es que todo en esta vida sí tiene un precio. Nací en el estado de Guerrero y me trajeron muy chiquita para acá. Creo que al año me trajeron para la Ciudad de México. Llegué a la colonia Prado Hermita. Ahí mi mamá empezó a trabajar en casa. Y la señora Angelita, que hoy en paz descanse, pues nos recibió. Recibió a mi mamá con dos hijos, con mi hermano y conmigo. Yo soy la mayor. Mi hermano es menor un año. Yo literal tengo ocho hermanos. Quedé huérfana muy chica porque mi padre murió. Mi madre se quedó sola. Ella es del estado de Michoacán. Y pues ahora sí que cuando ella quedaba viuda, pues era como... Se quedó con un cargo muy grande. Tuvimos unos hijos muy abandonados. Muy abandonados y no porque no nos quisieran o porque nos quisieran dejar solos. Pero literal era porque ella pues o trabajaba o nos cuidaba. Y la verdad yo siempre vi las necesidades de mi casa. Mucho. El hecho hasta del grado de... Que yo misma, yo misma Isabel, mucho tiempo me puse a buscar la forma de ayudar a mi madre. O sea, a escondidas. Yo juntaba bote, yo juntaba vidrio y lo vendía. Este, cartón. Iba y lo vendía a los lugares donde... Pues para tener un taco, ¿no? Obviamente a veces no me fijaba yo tanto en lo que yo necesitaba. Me fijaba en lo que necesitaban mis hermanos en ese entonces, ¿no? Mi mamá siempre trabajó. Y usted me pregunta, siempre le voy a decir que mi mamá siempre trabajó. Siempre, siempre fue trabajo. Siempre nos enseñó todo lo bueno de la vida que puede haber. Sí, todo lo bueno. Mi madre no sabía leer ni escribir porque ella nunca fue a la escuela. Ella sí literalmente creció en el campo. Toda su vida fue puro campo. Entonces ella no sabía leer ni escribir. No sabía cómo era el distrito. Ella se vino a casar. A los 15 años se casó con mi papá. Cuando el señor ya era un hombre mayor. Ya él era muy grande porque de hecho ella tenía entrenados de la edad casi de ella o más grandes que ella. Yo cuento con unos hermanos de esa edad. Mi padre cuando muere le deja a mi madre un lugar donde vivíamos, ¿no? Obviamente que mi mamá nos comentaba que cuando él muere ella firmó un papel. Bueno, su huella. Le pusieron su huella. Pero nunca se percató que decía ese papel. Entonces era algo como que una entrega de ese terreno. Y nos echaron a todos a la calle con todo y cosas. Obviamente cuando mi madre llega a la noche, empieza a lloviznar. Y mi mamá pues dice, ¿dónde van a dormir mis hijos? ¿Cómo los voy a tener durmiendo en la intemperie? Y mi hija está mala. Mi mamá se mete a la casa. Nuevamente a ponernos un techo para cubrirnos. Y por eso fue llevada a Santa Marta. Bueno, a un centro como este. ¿Dónde vivíamos era la casa más grande de esa cuadra. Había árboles de toronja, de ciruelos, había duraznos, había muchas rosas. Era muy bonito. Había una gran biblioteca. Entraba uno a esa habitación y había libros por todos lados. Si me preguntan, me devoré muchos. Mucho yo iba y lo que más apreciaba eran los diccionarios, ¿sabe? Porque fueron un gran apoyo para mí. En la escuela, si tenía alguna duda de alguna palabra que escuchara donde fuera, corría al diccionario y lo buscaba. Y fue bonito. Nos querían mucho. Una vez llegó una camioneta que nos iban a llevar. Que a una casa hogar. Bueno, en aquel entonces yo lo conocía como un internado. Y mi hermana, la más grande, nos defendió. A como ella pudo, no nos dijo que nos vieron a las camionetas. Y los vecinos salieron con palos, piedras. Porque pensaban que ya nos iban a robar. Y no nos dejaron que nos llevaran. De hecho, los vecinos ayudaron a mi mamá a salir de ese lugar. No recuerdo, seriamente, y no recuerdo cuánto tiempo ella pasó allá. Lo único que recuerdo es que fueron muchos días los que nosotros tuvimos solos. Abandonados. Era muy bonito. Yo no tuve, yo no tengo recuerdos malos. Mi mamá era muy exigente. Pero al principio a lo mejor no lo entendía, ¿no? Tanto regaño, ¿no? Pero ella decía, cuando tú tengas hijos me vas a entender. Y sí es verdad. Cuando tuve a mis hijos yo entendí que todas sus palabras y todos sus no iban llenos de mucho amor. Mi adolescencia fue como, como no quieras estudiar, pues vas a tener que cuidar a tus hermanos. Trabajando en casas. O sea, yendo a hacer aseos. Y pues cuidando a mi hermana la más chica. Creo que lo que a mí más daño me ha hecho en la vida ha sido ser él siempre la criticada, señalada, este, como quien dice, la máquina, ¿no? De la sociedad. Eso es lo que me ha hecho. Así me consideraba yo. Yo entré a trabajar a su perama, que está, bueno, no sé si siga, la alberca olímpica. Ahí fue donde conocí yo a José Luis. Me enamoré, según, y me fui de la casa. Ese fue el peor disgusto que yo le pude dar a mi madre. Porque ella, pues, obviamente me imaginaba de blanco, pues como todas las mamás, ¿no? Y no salía así. Entonces fue una desilusión para mi mamá el que yo haya salido de la casa de esa forma. Y me fui. Y esa persona me pegaba mucho. Pero por la vergüenza, en la forma como yo salí, no regresé a mi casa. Me daba mucha pena. Mucha vergüenza regresar. Y decirle a mi mamá que él era malo conmigo. Y que yo estaba permitiendo cosas que no quería. Y que no iban con lo que a mí me habían enseñado. Lo que llaman muchas gentes perfeccionismo en él. Según. Porque creo que eso no... Cada quien se maneja como quiere, ¿no? Pero era así. Si una cosa estaba movida un milímetro, eso era suficiente para que él no preguntara y llegara y me pegara. Eso era el motivo que había para que él me pegara y me agrediera. O tomara todo mi ser sin que yo quisiera. Pero pues así fue hasta que yo decidí que ya no quería esa vida. A veces nos casamos con las personas equivocadas. Pero nomás por huir. No es porque los padres no nos quieran. Yo en mi caso no es porque mi mamá no me quisiera. Sino simplemente quería salir de esa miseria. De ese lugar donde para mí era todo como algo... Pues para pronto no me gustaba vivir ya ahí. Entre tanta carencia. Lo conozco en un camión de esos que van de Santa Marta a Zapata. En un Ruta 100. Y pues sí, no, te casas. Entre comillas, forma una familia porque entonces él... Pues también le gustaba el alcohol. Le gustaba la droga. Y entonces a veces uno, por la enfermedad de la codependencia, uno se vuelve sumiso. Porque entonces yo me di cuenta que yo soy bien codependiente. Mi enfermedad literal es una codependencia muy fuerte. Porque entonces a mí me golpeó. Fíjese, chistosamente yo decía que yo no iba a dejar que me golpearan. ¿No? Que no iba a dejar que mis hijos pasaran hambre. ¿No? Y más sin embargo me sometí a un hombre así. A un hombre el cual... Pues hoy trabajo una semana trabajo. Y una semana no. El cual yo también tuve que salir a trabajar. Todo el tiempo para poder sacar a mis hijos adelante. Y ese... Y él no estaba muerto. Él no estaba muerto como mi padre. Él estaba vivo. Y me quedé ahí. No me importaba que me golpeara. No me importaba. Ni siquiera que no me diera dinero. Hasta él tenía que a veces darle de comer. Cuando yo lo dejé, pues estaba yo joven. Y yo tenía una amiguita, una vecina. Esa amiguita me llevó semanas antes a un baile. Creo que de un grupo tamarindo. No sé, como... Y ahí fue donde conocí yo al papá de mis hijos. De ese papá... Tengo a mis dos hijos. Son las cosas más hermosas que... Que nos pudimos dar él y yo. Nuestros hijos. Y siempre le dije... Eso va a ser lo mejor de ti y de mí. Toda la vida. Toda la vida. Hoy no estamos juntos ya. Pero... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues pasó que... Yo siento que no se acabó el amor. Y que la que se enamoró fui yo. Pero con el tiempo, pues... Entendí que... Que él no tenía como claro lo que quería, ¿no? Yo lo amé tanto. Pero él no me amaba tanto. Yo pensé que sí. Pero no. Pero hoy lo respeto. Es el padre de mis hijos. Y la persona que yo elegí en su momento. Para compartir una vida. Mi mamá nos enseñó a andar en los tianguis vendiendo. Entonces yo empecé a vender jarcería. Vendía toperes, todo eso. Y ahí conoce uno a muchos tipos de clientes. Yo tenía que seguir trabajando. Un día busqué... Trabajo. En el periódico. Vi que era un bar. Yo dije, pues... Voy a preguntar. Y me dijeron sí. La persona que estaba ahí me dijo, sí. Estamos solicitando personal. Y le dije, pero ¿qué hay que hacer? Y me dijo, pues... Tienes que atender a los clientes. Y dije, ah, mesera. No era mesera. Y me dijo, en el baño hay ropa. Cámbiate. Con todo el dolor de mi corazón. Tuve que hacer algo que no quería hacer. Porque los niños necesitaban... Estar bien. Y empecé a trabajar. Esa vez estaba yo parada. Las escaleras van así. Y de repente se acerca un señor alto, grande, Eduardo. Y me agarra las pompas así. Y yo volteo y le doy una cachetada. Y él se empieza a reír. Entonces yo me salí muy enojada. Y entonces Paloma se ríe. Ja, 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 ja. Sé que no sabes quién es. Le dije, sí, un atrevido y maleducado. Y me dijo, no, Fran. Dice, él es un buen cliente. Le dije, pues sí. Y le dije, a mí no me interesa si es buen cliente o no. No tiene por qué tocarme. Ella le dio mi teléfono a él. Y me marcó después de meses. Y me dijo, ¿sabes quién soy? Le dije, no, no sé quién es. Dice, yo soy el que te agarró las nalgas. Así me dijo. Y le dije, ¿y quién le dio mi número? Dice, no importa, lo tengo. Dice, quiero pedirte una disculpa. Le dije, ya lo hizo. No, pero es que quiero verte. Le dije, no. Y me dijo, por favor. Y acepté. Al final acepté. Nos vimos y nos hicimos amigos. Después nos hicimos más que amigos. Pero nos hicimos amigos como amigos sin derecho, ¿sabes? Sin derecho de alguno de otro. Él volaba para Aeroméxico. Y viví con él cosas tan bonitas. Tan bonitas. Yo ya no tenía que trabajar. Él me decía, trabaja para mí. Dije, ¿pero qué quieres que haga? Dice, solo cuídame. Cuida mi cartera. Cuida. O sea, cuida. Él lo único que hacía era pararse con las muchachas y platicar con ellas. Nunca lo vio sentado. Excepto cuando estuviera, bueno, ya de plano que no podía. Eso era lo único que yo tenía que hacer. Y cuando él venía, me daba mil pesos. Le dije, no, Lalo. Le dije, no me des dinero. Le dije, mira, mejor cuando yo tenga un apuro, tú lo cubres. Y así estamos a manos. Porque a veces se quedaba tres días. Y tres días tenía yo que estar con él. Entonces eran tres mil pesos. Y yo le decía, no. O sea, yo pensaba en eso. Dije, no, es que es mucho dinero. Mejor que cubrarlo. Y así fue. Después de tres años me dijo, yo quiero conocer a tus hijos. Se enamoró de mis hijos. Los quería tanto. Yo estaba en un momento mal emocionalmente. Llena de carencia. En ese tiempo yo ya no es, la verdad, hablando con honestidad, el papá de mis hijos se encontraba recluido. Me empecé a sentir sola. Empecé a juntarme con personas que conozco dentro de los comercios. Entonces yo en la calle vendía carcería. Y obviamente ahí conocí unas amistades en las cuales pues me empiezo a relacionar con ellos. Y el día de hoy yo le puedo decir que estar con ellos es haberme traído a la cárcel. Yo vendía también, porque él me dijo, Eduardo, en algún momento me dijo que pusiera yo un negocio. Que lo que yo quisiera poner, él me lo ponía. Y yo le dije, ¿qué te parece? Porque a él le gustaba mucho comer. A él la comida le fascina. Y le dije, quiero poner una cocina. Y a mí me gusta cocinar. Y cocino rico. Y en el lugar donde yo estaba rentando, ahí puse la cocina. Distribuía, iba y ofrecía lo que iba a hacer. Y ya después llevaba yo la comida. Y él luego llegaba a la casa y comía ahí. Y no las pasábamos bien. Eso fue lo que yo le pedí. Poner una cocina. Después él se fue. A un viaje largo. Pues no teníamos en realidad nada. Pero nunca me dejó. Al pendiente siempre estuvo de los niños. De mí. De su casa. Siete años de mi vida. Los mejores que pude haber pasado. En cosas muy bonitas para mi vida y para mis hijos. Hoy, ¿cuánto crees que cuesta tu libertad para poder vivir los momentos especiales con cada persona que amas? Con los que te necesitan, sobre todo tus hijos. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por cada sueño perdido? Cada risa, cada meta y cada camino que dejaron de caminar por estar en este lugar. ¿Cuánto cuesta conseguir a las personas correctas para ayudarte a salir adelante y cambiar la historia de tu vida? Mis supuestos amigos me dijeron que guardaran un vehículo. Yo acedo a guardarlo. Ya que están dentro del domicilio, me percato de que llevan a esta persona. Y pues esta persona resulta que está secuestrada. Es más, para pronto no sabía ni cuánta edad tenía. No sabía ni cuánta edad tenía porque yo lo veía muy alto. Muy alto y resulta que era un muchacho de 15 años. Yo dije, quiero vender ropa, ropa nueva. Y me fui. Hubo el presupuesto de la misma cocina. Decidí emprender ese, de vender ropa. Conocí a una clienta que se hizo muy clienta mía. Con sus hijos. El que ahora es mi causa. Se llama Diego. De él, lo conocí... Yo un poco, no sé... Yo creo que tendría como 16 años, 17, por ahí. Yo creo que Diego y su mamá lo llevaban. Él iba a la escuela por su hermana. Y doña Elvia, que en paz descanse, iba a comprarme. Y después de ser mi clienta, empezamos a ser amigas. Después de ser amigas, pues ya nos reunían las fiestas, las reuniones. Después nos hicimos más amigas. Y ya compartíamos familia, ya compartíamos más cosas. Un día, como a las nueve de la mañana, me marcaron y me dijeron, ¿usted conoce a Diego? ¿Es la esposa de Diego? Y le dije, no. Primero dije, no. Le dije, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Diego? Y me dice, es que está detenido. Y yo, ¿detenido dónde? Aquí en Xochimilco, en la delegación de Xochimilco. Y dice, ¿puede venir? Le dije, ¿pero quién es usted? Y me dice, yo soy una persona que vino a ver a su hijo y él me pidió de favor que si le podía marcar. Le dije, sí, sí, voy. Entonces agarré, envolví a Moy y me bajé. Y fui con doña Elvia y le digo, ¿sabe qué? Le dije, entré a una llamada, me dicen que Diego está detenido y que hay que ir a verlo. Está aquí en Xochimilco. Y me dijo, yo voy. Le dije, déjeme, yo voy. Espérese, yo voy. No vaya. Ella trabajaba como enfermera en el hospital de Limán. Ahí trabajaba ella. Y le dije, yo voy. Y fui. Dejé a mi hijo. Le di un beso a mi hijo. Y me fui para la delegación. Pregunté por él. Y me dijeron, está detenido por robo. Y le dije, ¿puedo pasar a verlo? No. Es familiar. No solo soy una amistad. Un familiar. Fue cuando le llamé yo a doña Elvia. Doña Elvia, ¿puede venir? No me dejan pasar. Me dijo, sí. Ella vino, llegó con un abogado particular. Con su papá. Y creo que algún tío de él. Y empezamos a platicar. ¿Qué pasó? No sé. No sé. Solo sé que está detenido por robo. Pero había una persona ahí. Sentado, un varón. Y cuando nos vio platicar. Y que vio que nos referíamos a él. A Diego. Se levantó. Se salió. Volteó a vernos. Y se fue hacia la puerta. Y nosotros seguimos ahí. Ya era tarde. Ya venía la noche. Y me dijo ella, yo me quedo, hija. Tú ya vete, ¿no? O sea, tú vete. Le dije, no. Yo me quedo. Yo insistí en quedarme. Me trajo una almohada. Una frazada de mi hijo. Y se fueron. Ellos se fueron. Y yo me quedé. Sí, efectivamente. Yo permití que a lo mejor ahí estuvieran. Pero yo no sabía. Ellos según traían sus problemas. Yo en ese tiempo yo vivía sola. Porque después ya mi hijo ya había hecho su vida. Mi hija también ya había hecho su vida. Pero no vivían ahí conmigo. Solamente que su pareja de mi hijo estuvo en este... Operada del hospital. Y iban a ir al doctor al otro día. Cuando a mí me detienen. Pero que obviamente yo que voy a saber que iba a llegar la policía. Pues yo les digo, aquí quédense. Hasta el día que a mí me detienen yo me entero que es un secuestro. Porque literal, pues yo no sé, yo... O sea, si hubiera sido un secuestro, yo no conviviría con el muchacho. Pues si comíamos juntos él y yo. Su tío le llevaba la comida. Porque yo siempre estaba vendiendo o yo hacía. Más bien... Yo y mi responsabilidad es haber estado permitido que él estuviera ahí. Permitido a esa amistad que yo tenía. ¿No? Eso es lo que el día de hoy me tiene aquí. Salieron dos personas... ¿Cómo se les llama? Bueno, esos como policías con ropa de civil. Bueno, dos personas de ahí salieron. Me dijeron pase. Y pasé. Y me dijeron... La persona que acusa a Diego, la está acusando a usted también. Y yo, no, pero es que yo no. Fue la última vez que vi la luz de la calle. Me metieron a una oficina. Y me dijeron que él había dicho que yo también había robado. Y le dije, es que yo no sé ni quién es. Firme aquí porque él está diciendo que usted lo secuestró. Y yo... Esto... Me lo hicieron ahí. Me pegaron para que yo firmara. Pusieron mis dedos con una tinta y pusieron muchas huellas. Hasta pegarme y... No perdí el sentido, pero... Pero me pegaron en un filo de una mesa. Para que yo confesara que también había... Secuestrado a ese muchacho. Al que no conocía. Y me metieron a los separos. Y no volví a salir. Y no volví a salir. Cuando yo llego a la cárcel, yo dije, voy a componer mi corrido del corrido de Baltasar. El corrido de Baltasar soy yo misma. Era en el mes de noviembre, casi ya de madrugada. Llegaron los federales, le extendieron la emboscada. Sale Baltasar gritando, ya nos cargó la chingada. Sonaron dos R-15, llegaron más federales. Ya nos tenían licenciados, con un cuerno en cada mano. Así lo dijo el soplón, que nos había denunciado. El hijo de Baltasar también estaba embarrado. Eran dos secuestradoras, cuando por fin las toparon. Se armaba la balacera, y al secuestrado sacaron. Estas dos secuestradoras, a Santa Marta pararon. Y el hijo de Baltasar, hasta el oriente fue a dar. Hoy yo sé que hasta en los secuestros hacen montajes. Yo creo que una de las partes principales era cubrirse a sí mismos. Porque ellos sí delinquen. Eso es lo que ellos quieren cubrir. Porque yo cuando llego a la cárcel, en el juzgado, yo no sé si estoy mal o estoy bien. Pero si a mí me hubieran secuestrado, yo no la veo a usted a los ojos. Ni tampoco la amenazo. ¿Cómo la voy a amanecer si usted me está secuestrando? ¿Cómo la voy a insultar si usted me está secuestrando? Si no sé quién estaba atrás de usted. Y el muchachito, no hubo una audiencia en que no me amenazaran. Desde el papá, los tíos, que eran puros policías, y el mismo menor. No hubo una audiencia en que no me intimidaran con mi familia. Pues obviamente, yo ya venía de una familia muy lastimada. Yo no iba a permitir que algo más les pasara. No pasaron ni el tiempo recurrido, que yo no sabía que eran de 72 horas. Y llegó el abogado. Porque yo dije que yo necesitaba hablar con alguien. Y le hablé a doña Elvia. Y doña Elvia vino con ese abogado. Y él dijo, sí, ustedes tienen que decir que son esposos. Ustedes, para que salgan rápido. Uno no sabe. Uno no sabe. Y le digo, sí, sí. Tú y él tienen que decir que son esposos para que puedan salir de aquí. Y yo, pues sí, obviamente no coincidía. Yo tenía 43 años. Ese muchacho tenía, Diego, tenía como 22 o 21. O sea, era ilógico. Y ahí nos quedamos. Nos pasaron al servicio médico. Pusieron solamente, me limpiaron. Pusieron un vendolete aquí. Y de ahí para acá. Y llevo ese tiempo en la cárcel, tratando de salir. Por hacer las cosas bien. Por no dejar que ella se quedara. Por decir... Que me decía mi mamá que siempre ayudara. A que lo necesitara. Por eso estoy aquí. En principio compurgando una sentencia de 50 años. Después me la bajaron a 25. Y él compurgo una sentencia de 25. En el 2010 me sentencian. 56 años, 3 meses. Me quedé en choc. Creo que... Lo que más me dolió fue saber que mi hijo es el que estaba con la... Que estaba siendo sentenciado por igual. Y decía, no es posible. Porque uno cuando llega a la cárcel no solo bloquea a uno su vida. Sino es de toda la familia. Toda la familia se viene presa con uno. Las emociones no se digan más. Mi hijo llegó al oriente. Y cuando mi hijo llega al oriente, él... Por más que yo pensaba que él no sufría, sí sufría. Porque allá son más duros. Y yo le dije a Diego cuando lo vi la última vez. ¿Por qué no dijiste? Que yo no tenía nada que ver. Le dije, tú eras... Importante en la relación que teníamos con tu mamá. ¿Y qué te dijo? Que no quería estar solo en la cárcel. Eso fue lo que me dijo, que no quería estar solo en la cárcel. Y yo, o sea... Y yo... Él llegó al sur. No me pregunte qué pasó. Después supe que lo habían mandado a las torres. A la torre uno. Él se encuentra ahí. ¿Dónde? No sé cómo sea ahí. Pero él está ahí. Le mandó a buscar una vez. Yo no quiero saber nada de él. Pues hubo mucha irregularidad. Tanta que yo pedía la reconstrucción de hechos. Yo pedía que se hiciera un buen peritaje. Yo pedía que me llevaran a la casa donde el muchacho tenía un... Un chi guardado. Donde tenía... Había un chi donde él hablaba con su papá. No me llevaron. A mí me agarran en el 2008. Y para el 2009 ya habían entregado la casa de seguridad. Y todo lo que había en el inmueble de mis... Ahora sí, mercancía con la que yo trabajaba. Y todas las cosas ya las habían decomisado. Según ya las habían tirado. No sé qué le hicieron. Eso fue lo que me notificaron en el juzgado. Me cambiaban de abogado. He cambiado de abogado. No sé. Yo creo que como... Cinco veces. Dos años después supe que ya no tenía el mismo juzgado. Nadie me había notificado que yo ya no tenía ese juzgado. Las cosas se hicieron mal, pero con el tiempo va sabiendo uno que puedes hacer cosas. Pero ya pasaron años. Ya pasaron seis años, ocho veces. Que no veo todos los días a mis hijos, que no los he visto crecer, que no he compartido los momentos más felices de mis hijos. Ni sus peores tristezas, nada. Porque no voltean a ver y no quieren hacer el trabajo. Yo hoy entiendo que la inocencia sí existe, pero este lugar nos hace más fuertes. Aprendemos a delinquir más dentro de la cárcel que fuera de la cárcel, mucha gente. Yo al menos aprendí a escribir, a leer. Hoy yo me fijo bien con quién me junto y con quién no. Porque aún en este lugar he vivido muchas cosas muy fuertes. Como el juntarme con personas nuevamente que llegan a una estancia y buscan una la aceptación. Que sienten que son las dueñas de la estancia. Y te sometes a lo que ellas dicen, no a lo que tú dices. Y que supuestamente, ¿por qué llevan más tiempo que uno? Porque yo cuando llegué aquí me encontré con mucha gente que ya llevaba, venían de traslado desde oriente, norte, sur. Aquí había unas señoras que te apagaban para que me pegaran. Yo no sé si estuvo bien o estuvo mal. Lo que sí sé es que Dios fue grande y hizo que se la llevaran de traslado. Cuando llegué a la cárcel, amigos, no sabía que mis protagonistas de mi nuevo mundo serían los colores beige, negro y azul. Ignoraba que el dolor sería mi enfermedad, el frío mi clima, la humedad parte de mi atmósfera, a mis canas y arrugas el maquillaje, la nostalgia un contagio, la tristeza mi personalidad. Ignoraba que la soledad sería mi compañera, el miedo mi sombra, el silencio, la disciplina. Y aquí aprendí que las lágrimas lavan el corazón, que una fotografía puede volverse el más preciado tesoro. Ignoraba que aquí adentro la libertad es un sueño general. Aquí ha sido como despertar de repente a la escuridad y con el tiempo tú vas viendo la luz. Y no es grato para uno estar viendo cuando la visita viene y son manoseados para que puedan ingresar a vernos. O que les regresan una cosa, les regresan otra. Mi hija el día de hoy sí. Después de que a mí me detienen, la verdad yo le doy gracias a Dios porque ella es... Después de ser mi hija como que se convirtió en mi madre, en mi protectora. Obviamente ahorita ya tiene sus dos hijas, tiene su vida hecha, pero aún así no me deja. Y cuando llegué aquí pues tuve que trabajar, lo que siempre he hecho, para poder subsistir aquí. ¿Qué haces aquí? Ahora que estoy en población pues lavo ropa, tiendo ropa, hago mandados, subo puestos. Las chicas no son malas conmigo, me quieren mucho y yo a ellas porque pues el trabajo que ellas me dan pues a mí me da para poder estar bien aquí. Y pues siempre agradezco a la familia de afuera porque sin ellos, ni ellas ni yo podríamos estar. Me ha costado mucho trabajo y yo no estoy acostumbrada a vivir en la cárcel, porque no es que no me acostumbre. Nadie se va a acostumbrar a este lugar. Pero lo que hoy sí entiendo es que aquí vine a encontrar la ayuda que en mi vida había encontrado. ¿Y qué es lo que he encontrado? Hoy he comprobado aquí mis talentos, porque entonces yo cuando llego al centro yo no sabía leer ni escribir. Yo no sabía ni qué firmaba, yo solo sabía que me traían a un castigo con tanta amenaza. Pero ya estando aquí adentro, o ya sea que sea leer lento, si usted quiere, todavía no sé escribir bien, pero ya aprendí a escribir. Y con la escritura lo más bonito que me ha gustado de este lugar es que escribiendo he podido expresar cada uno de mis sentimientos. Hoy me doy cuenta que no hay precio ni tiempo para compartir con los que amo, que no puedo regresar el pasado y que hoy no tengo la certeza de que mañana les pueda provocar una sonrisa a mis hijos, a mis nietas, que tampoco puedo regresar el tiempo para pedirle perdón a mi madre, que ya no está. Y espero aún tener tiempo para agradecerles a mis hermanos, que pese a todo lo que hice, el que estén conmigo y su apoyo. Incondicionar a mi hija también. Y también espero tener el tiempo para poder ver a mi hijo en libertad. Pedir ayuda, pues a todas las personas que me ven, que son abogados, que llevan un caso, que quieran voltear a ver, no nada más a mí, sino a mucha gente, que estamos aquí a veces por hacer las cosas bien. Permítanme regresar con mis hijos, permítanme terminar mi trabajo con ellos. Es lo único que pido, poder volver a regresar a mi casa, abrazar a mi madre, a mi hermano. ¿A quién le interesa la vida de una mujer en prisión? Los días, los meses, los años, las horas interminables seguirán su paso, dejando su huella imborrable sobre mi rostro. No pierdo la esperanza de que un día vuelva a abrazar a mis amados hijos, Emi, Molli y Matthew. Quiero que sepan que han hecho de mi vida algo maravilloso. Lleven eso siempre en sus vidas. Han sido mi mayor motivo y mi mejor decisión. Hoy no solo es para mí, hoy es para aquellas mujeres que puedan fijarse antes de con quién involucrarse, en amistades, en pareja, en cosas así. Porque es bien fácil que te involucren, pero es bien difícil salir. Porque yo sé y he vivido con tantas compañeras que, no siendo culpables, están aquí. Y a veces ha pasado tantos años desde que llegaron jóvenes y a veces ya no llegan a salir porque mueren. Y no han tenido la oportunidad de decir como lo tengo hoy, de decir que son inocentes, de decir que una familia las esperaba. Entonces es parte de esa voz de muchas de mis compañeras, a las que no volveré a ver y a las que a lo mejor todavía no conozco. Madrecita ya estoy esperando la sentencia que me van a dar. Aunque yo siempre he sido muy hombre, te confieso que quiero llorar. Y no sé cuánto será mi condena, preso sé que nada será igual. Solo espero que lea mi sentencia para ser trasladado en pena. Lo que más me destroce en el alma no es el tiempo que puedo durar, es pensar que a mi hija y hermana ya no las voy a encontrar. Yo no quise escuchar a mi madre, y yo un día me convertí en criminal, por los falsos amores y amigos, a prisión yo fui a parar. ¡Suscríbete al canal!